Dará inicio la jornada de vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad en todo el estado, incluyendo a la región del Rincón, donde en el CAICES, así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado. De 5 a 11 años, primera y segunda dosis Pfizer y será de lunes a viernes a partir de este jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Importante, comienzan las temperaturas a reducirse y hay todavía casos confirmados en el estado. 16 activos según la última información, uno en San Francisco y otro en Purísima Rincón. Mientras tanto, quédate con nosotros, comparte esta información porque tenemos más noticias para ti aquí en Rinconexión. Comparte las noticias, gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un accidente múltiple entre dos motociclistas y una camioneta tipo pick-up dejó lesionado a un hombre de 42 años quien sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda. Él permaneció en el suelo en espera de los paramédicos sobre el libramiento sur a la altura del Puente de las Ovejas en San Francisco de Rincón rumbo al Maguey. Cuando los socorristas llegaron, obtuvieron su hemorragia y lo inmovilizaron en una camilla de levitación y posteriormente lo abordaron a la ambulancia de la Cruz Roja, quienes se encargaron de llevarlo al área de urgencias de la Clínica del Seguro Social. Y este martes, poco antes de las seis y media de la tarde, un ciclista adulto mayor fue arrollado por un vehículo no identificado. Quedando junto al camellón del Boulevard Zapata, justo frente al Mercado Municipal de San Francisco de Rincón, a la vista de un gran número de personas que se hallaban en ese momento en el lugar, una persona llamó la atención del tránsito que a su vez pidió apoyo a la Cruz Roja, llegando los socorristas en ambulancia para auxiliar al señor de 80 años. Pero él manifestaba dolor en su cadera y en la parte superior de su cuerpo, por lo que lo abordaron en camilla y lo llevaron al hospital para recibir mayor atención. El otro vehículo no fue localizado y los agentes se llevaron su bicicleta para su resguardo, donde llevaba una bolsa con sus pertenencias. Y hay accidentes que se pueden evitar. Un menor que conducía en su motocicleta en estado etílico derrapó y terminó por caer sobre el pavimento cuando circulaba sobre el Boulevard del Valle, en el cruce con el Boulevard Cloutier en Purísima del Rincón. Un paramédico de protección civil fue testigo de lo ocurrido e inmediatamente acudió para socorrerla. El joven de 17 años de edad, tras golpear su cabeza contra el pavimento, sufrió raspones en su rostro y un golpe además en su rodilla izquierda. Momentos después fue abordado en ambulancia de la Comisión Nacional de Emergencias y llevado al Hospital de los Pueblos del Rincón, cerca de ahí, para valoración médica. Y hacia la carretera purísima, ven el doblado a unos metros de la entrada hacia la Piedra China, también en Purísima, paramédicos de protección civil auxiliaron a un hombre de 32 años quien cayó de su motocicleta alrededor de las 7 de la noche. Este varón se quejaba de un fuerte dolor en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado también al hospital para una atención especializada. Y hacia San Francisco del Rincón, hacia la comunidad del Mogote. En un camino de terracería que conecta con otra comunidad vecina, el cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 50 años de edad y con evidentes huellas de violencia, fue localizado a un costado de una camioneta Ford Negra en aparente estado de abandono. Fue el hecho reportado a las autoridades por los habitantes del lugar. Los paramédicos llegaron con fuerzas de seguridad y determinaron que ya no contaba con signos vitales. Fue acordonada la zona y las fuerzas de diferentes niveles de gobierno esperaron al arribo de la Fiscalía para las indagatorias. Y bien, estamos de regreso en Rinconexión con parte de esta transmisión. Ya llegamos a la cabina ciudadana que también es tu espacio. Recientemente hablábamos de múltiples accidentes donde las motocicletas suelen ser un factor común, donde pues estamos muy expuestos todas las personas que circulamos en la vía pública. Bien, para esto un usuario nos envía este video donde se percibe por la noche a un hombre acompañado de un menor viajando en su motocicleta con las luces apagadas y sin ningún distintivo que haga notar su presencia en la oscuridad, lo cual evidentemente representa un peligro para él y su entorno. No se diga al menor, circular sin luces tiene una sanción en el Reglamento de Vialidad en San Francisco de Rincone en su artículo 36, fracción 15, el cual indica que todos los vehículos de motor deben utilizar su sistema de alumbrado cuando circulen de noche, cuando haya poca visibilidad y en el día, tal es el caso de las luces traseras y delanteras. Así como el uso de intermitentes, reforzando por su artículo 38, fracción 6, que afirma que es un deber de los motociclistas circular en todo momento con las luces encendidas. En caso de la omisión de estas reglas, dice el reglamento, la multa puede ir desde poco más de 192 pesos hasta los 1,058 pesos, dependiendo de las faltas cometidas. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Sabías de las luces encendidas en todo momento para los motociclistas? ¿Crees que las autoridades deban cuidar este tipo de acciones? ¿O la sociedad nos corresponde lo que es el cuidado de nosotros mismos y nuestras familias? También las personas que circulan, no solo somos los únicos que usamos la calle. Y en otra información, tres obras del centro de San Francisco del Rincón ya arrancaron este martes. Se trata de la calle Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Federico Medrano, donde actualmente hay 404 domicilios para casas, habitación y comerciantes. Aquí las obras serán pavimentadas con concreto hidráulico, pero además Zapaf estará interviniendo para instalar casi 500 metros de líneas de tubería, realizar 90 descargas sanitarias en las tres calles de red y drenaje, solo en la Medrano e Hidalgo. Así confirmaron las autoridades que se contempla una inversión de poco más de 9.3 millones de pesos, considerando que estas obras terminan el día 30 de diciembre y estaremos al pendiente. El alcalde Toño Marún afirmó que no todos los habitantes se encuentran conformes con la intervención de estas obras, pero pidió comprensión por las molestias que pueda ocasionar, explicando que el beneficio será para todos. Y por muchos años asimismo, anunció que el municipio está a la espera de los recursos por parte del Estado para iniciar también con el mantenimiento de la Plaza Presbítero Márquez. Y nuevas obras también arrancaron ahora en Purísima del Rincón, en la zona rural. Vámonos por partes. Primero, en la comunidad de Montegrande será instalada la electrificación en la calle Las Palmas. También en la calle Golondrinas el servicio de agua potable, drenaje y su pavimentación. Así como la construcción de baños para personas vulnerables. Esto es interesante. En San Nicolás del Palé, que por otro lado, donde los caminos son de terracería, la calle Charco será pavimentada. Se atenderá con obras de electrificación también. Mencionaron que no contará con banquetas debido a que es muy estrecho el camino. Asimismo, en la localidad de San José de la Presa será pavimentada la calle Miguel Hidalgo, al igual que en la colonia Francisco Villa. Además, las autoridades municipales confirmaron la construcción de 28 cuartos en diferentes partes del municipio, siendo estas obras en conjunto con la inversión alrededor de 19.6 millones de pesos, que, dicen, en los próximos meses serán concluidas. Pues muchas gracias, Alex. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de boxeo, ya que varios pugilistas de Purísima y de San Francisco del Rincón estuvieron presentes en la décima edición del Torneo Internacional de Boxeo Guerra de Fronteras 2022, en Mexicali, Baja California Norte, con peleadores de toda la República y parte de Estados Unidos, con vistas al Festival Olímpico Mexicano de Boxeo y clasificatorio para el Mundial de Boxeo Amateur en España. Y los ganadores fueron América Sánchez de San Francisco del Rincón en la rama femenil, se trajo el subcampeonato. Y Pipo Rentería se ciñó el campeonato nacional por parte de Purísima del Rincón. Cambiando de tema, el equipo de cinco estrellas de Purísima, dentro de la jornada dos, visitó a Águilas de Santa María y perdieron tres carreras a uno. Y el sábado pasado recibieron a Jalostotitlán y cayeron diez carreras a seis. En el fútbol, dentro de la liga de la tercera división profesional, el equipo de empresarios, que en la jornada siete ganaron como visitantes a Club Deportivo Zacatecas, un gol a cero. En tierras zacatecanas, el pasado sábado, recibieron Candela, ya que se llevaron una goleada de cinco goles a cero. Los goles fueron al minuto siete, Carlos Samarripa, Juan José Vázquez al veinte, autogol de Juan Carlos Bermúdez al treinta y nueve, Paúl Valle al ochenta y siete, y la cuenta la cerró Noézadías Maldonado al noventa. Y terminamos con el básquetbol, ya que este fin de semana arranca el Sibabat femenil. ¡Esto fue Deportes! Pues así es como surge la información. Nosotros estamos bien al pendiente de lo que pase en la región del Rincón. Ayúdanos a compartir esta transmisión. Cuéntanos qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. Es muy importante que en la cabina ciudadana te puedas expresar. Estamos bien atentos. Mientras tanto, hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Escuela Preparatoria Regional del Rincón. Formación Integral y Compromiso Social. Compromiso Social. Compromiso Social. Compromiso Social. Compromiso Social. Gracias por ver el video.